Ya ganadas ¡Gun! ¡Norrabautter! ¡Me nee 3---- ¡No llegué a commencer. ¡Me cargaré. ¡Me番amos de control en el futuro! ¡Wein 3-4--3----- nas once. Muerta Libby, buena. 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 Muertas. Muerta Libby, buena. Muerta. 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 No sé si hay uno ahí a la izquierda. No, 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 no. Se han virado todos para atrás. Lesión ahí a la derecha de la puerta. No, no, no. No, no, no. No, no. Viene. Ya había estado Ya había estado Gracias por ver el video.